Bueno, fin de semana en el que no solo celebramos el amor, también estamos de carnaval. Yolanda. Carnaval, carnaval, te quiero. ¿Tú eres de disfrazarte o no? Yo sí, pero ahora ya cada vez mejor. Yo tampoco, yo soy poco de disfrazarme, pero paz. Ay, 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 lo que estoy viendo. Esto nos lo ha hecho nuestro director Alejandro, es una anterrona. Fíjense ustedes de qué visa estábamos. Que yo no me enteraba, digo, pero esto qué es. Para celebrar la noche vieja. Madre mía. Sí, sí, disfrazados de Abba. Y porque no lo han puesto en movimiento, que eso era lo peor. Intentar cantar y bailar, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, si nos vieran en ese vídeo. Bueno, hoy es el día de carnaval y vamos a conectar con nuestra compañera Paz para que nos informe, nos ilustre de esa maravillosa tienda de carnavales. ¿Dónde estás? A ver, cuéntanos, Paz. ¿Pero, Patra? Pues me encuentro en la parada de metro de Nueva Numancia. Imaginaros, 300 metros dedicados a los disfraces. Me cuenta José Luis que aquí hay como 3.000 disfraces. José Luis, vente para aquí porque, desde luego, vuestra fábrica de disfraces desde 1953. Y le he dicho a José Luis, por 5 euros, ¿qué me puedo llevar? Tienes aquí, como puedes comprobar, disfraces de todo tipo, de adulto, infantil y de todas las edades, vaya. Entonces hay de 5, hay de 10 euros. Paz. Aquí, mis compañeros, cuéntame, Yolanda. Es que estamos viendo muchos disfraces, hablabas de 3.000. Le iba a contar lo de Ava. Sí, sí. Y yo te estoy viendo a ti, eres quizá Cleopatra. Con lo que me gusta a mí, Egipto, y que ahora no podemos viajar, y he dicho, me pongo de Cleopatra. Pues sí, 20 euros lo que llevo. ¿Os lo podéis imaginar? Oye, menudo chollazo. No, 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 los trucos de la tele, no, no, cámara para arriba, mejor. No, efectivamente, de sirena, por 10 euros podemos ir también. Sí, también tenemos de sirena, que vale 10 euros, que tenemos rebajado, y bueno, y como eso hay muchos más, claro. Y bueno, creo que ellos lo saben. José Luis, vamos a contarles los más vendidos este año. Los de enfermero, los de bombero, todo lo que tenía que ver con todos los... ...con la situación, pues, de profesiones, y enfermero, enfermera, bombero... Pues mira, por enfermero, aquí lo de... Este concretamente vale 12,99, y bueno, es de enfermero, hay enfermero y enfermera, vaya. 13 euros. Mira, Yolanda Santi, me ha encantado este. Yo de Cleopatra y el de romano, un poco pequeño. José Luis me ha dicho, por 25 euros te llevas al romano. Paz. Ya lo sabéis. Seguimos, cuéntame. El disfraz más curioso que tenga en esa tienda. Aquel que ni imaginamos. El más curioso, José Luis, con 3.000 disfraces, el más curioso, el que no nos podemos ni imaginar. Pues es que hay de muchos tipos, vaya, de todo tipo, de personajes, tienes... Te lo voy a decir yo, que me ha encantado. Este, el de Pamela Andrés, por favor. El de Pamela Andrés. 16 euros. Para el padre Peña Soltero, pues, de los más vendidos, indudablemente. Vas ahí, con tus implantes, tu bello maravilloso. 16 euros. Y a pasearse por la playa. Pues nada, en Nueva Numancia. Luego telepruebas, Paz, ¿eh? Claro que sí. Y nos mandas una fotillo. Muchas gracias. Adiós. Dejamos a pase, eligiendo otro disfraz en casa. Ya saben que el carnaval con todas las medidas de seguridad de este año con la pandemia. Y termina.